Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con ese payaso que tienes tratando de querer Me confieso que no te has el amor mas de una vez Ni debes saber besarte donde vos ya sabes Me conto que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar Contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor con el ya no soportas Te levantas y te vas a bañar no quieres mas Que conmigo era ser el amor que no sabes como hacer Que se que quieres volver A estar aqui conmigo y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Ay amor Si volvieras nunca podria dejar de imaginar Lo que hiciste con ese hombre seguro sin pensar Te olvidaste del amor por solo probar Una escopida aventura que te salió mal Me conto que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis juegos al apagar Mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar Le contaste que conmigo Le contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor con el ya no soportas Te levantas y te vas a bañar no quieres mas Que conmigo era ser el amor ya no sabes como hacer Yo se que quieres volver Yo se que quieres volver A estar aqui conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Que conmigo era ser el amor Que con el ya no soportas Te levantas y te vas a bañar no quieres mas Que conmigo era ser el amor Que hoy no sabes como hacer Que se que quieres volver A estar aqui conmigo Que conmigo era ser el amor Que con el ya no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres mas Que conmigo era ser el amor Que conmigo era ser el amor Que hoy no sabes como hacer Que se que quieres volver A estar aqui conmigo Que conmigo era ser el amor Que conmigo era ser el amor Que con el ya no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres mas Me pregunto al despertar Donde estaras Donde estaras Si estaras bien Tal vez Necesitas Como necesito tu amor Desde que no estas Y si estaras bien En la soledad Te hace doler el pecho Siempre te doy el cielo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mi Y solo estes Y solo estes Porque no pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tu leche en el te me ha servido Para hoy sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tu piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estas Me hace doler el pecho Ay amor Te confieso que intenté O no te es olvidar Perdí el tiempo porque no hay Quien se te puede igualar Cada cosa que hago recuerdo Lo que he pasado contigo Tu lección triste me ha servido Para hoy sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no soy Nada sin vos Quiero saber Si también Si también tu piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estas Siento un dolor fuerte en el pecho Por favor Por favor Por favor Por favor Ven y quítame esta soledad Ven y quítame esta soledad De cuando no estas Siento un dolor fuerte en el pecho Siento un dolor fuerte en el pecho Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar Donde estarás Donde estarás Si estarás bien o tal vez Me necesitas Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba Que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Él se sonrió Y me contestó Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Ahora sí Para toda la Argentina Y el mundo Nico Maffioli Filadelio Valdés Cumbia como es Ay amor Otra vez Te confesé Confesé que de niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho Me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero hoy me abrazó y de nuevo contestó Llorarás Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Hasta Dios diga Que persona será La que te acompañe Hasta el final Con ella Podrás formar Un gran hogar Hijos y nietos Con los años Vendrán Y el amor Que dentro tuyo Llevarás No lo borra Ni una tumba Ni una tumba Porque no sos El que me acompaña Hasta el final Me contaron Me contaron que volviste A vivir de nuevo A vivir de nuevo al barrio A la casa Que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace un tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo De tres años El día En el mismo tiempo De cuando tu te fuiste Y no me puedes ocultar De que es mi alma Lo mentiste Pero quédate tranquila Que no te molestare Sigue haciéndole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mi me toca marchar Te paré para decirte Que sos tan linda Como ayer Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao Ay amor Me contaron que volviste A vivir de nuevo Y me va al barrio A la casa Que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace un tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo De cuando tu te fuiste Y no me puedes ocultar De que es mio y me lo mentiste Pero quédate tranquila Que no te molestare Sigue haciéndole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mi me toca marchar Te llamé para decirte Que estás tan linda Que estás tan linda como ayer Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao 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 Ayanur Es tiempo y es hora de cambiar Nunca es tarde para empezar Es hora de que me olvide de ti Más hora de que piense un poco en mí Me cansé de hablarte y de tratar De cambiarte pero útil fue Al tendristo no quería saber Lo que yo sentía era de verdad Ahora es tarde no me vengas a llorar No cambiaste y sé que nunca cambiarás Márchate y déjale a otra el poco tiempo Que me queda tu lugar Ahora es tarde y no me vengas a llorar No me amaste y sé que nunca lo harás El amor para ti es solo una palabra Que se escribe No sabes amar Andale amigo ¡Ay amor! Me cansé de tanto trabajar De llegar a casa y de ver Que tanto sacrificio no sirvió Nada te llegaba a conformar Me cansé de hablarte y de tratar De cambiarte De cambiarte pero inútil fue No entendiste, no querías ver Lo que yo sentí era de verdad Ahora es tarde y no me vengas a llorar No cambiaste y sé que nunca cambiarás Márchate y déjale a otra el poco tiempo Que me queda tu lugar Ahora es tarde y no me vengas a llorar Ahora es tarde y no me vengas a llorar No me amaste y sé que nunca lo harás El amor para ti es solo una palabra Que se escribe No sabes amar Me da tanto gusto encontrarte otra vez Y de verte también La pasé mal este tiempo No por mi apariencia No por mi apariencia creas que estoy también También la pasé muy mal Desde que nos separamos Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos Pero que suerte que hoy volvimos a encontrarnos Extrañaba tus besos Nací en falta tu aliento Y al despertar Esas caricias con tu linda sonrisa Extrañaba tu voz Era triste el silencio Y tratar de dormir Por no tener el calor Que me daba tu cuerpo Y al ritmo volvimos a vernos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Te juro que si hoy no te volví a encontrar No sé contigo aguantar Y te hubieras salido a buscar Te confieso que ya no sabía que más Hacer con esa triste soledad Porque me estaba matando Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos Pero que suerte que hoy volvimos a encontrarnos Extrañaba tus besos Nací en falta tu aliento Y al despertar Esas caricias con tu linda sonrisa Extrañaba tu voz Era triste el silencio Y tratar de dormir Por no tener el calor Que me daba tu cuerpo Y al fin volvimos a vernos Extrañaba tus besos Pero hoy volvimos a vernos ¡Ay, amor! 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 Extraños en la misma cama Absurdo modo de querernos Si ya ni el cuerpo nos tocamos De casi nada conversamos Extraños bajo el mismo techo Diferencia en la mirada Ya no podemos estar juntos Con nuestro amor no pasa nada Basta ya de mentirnos a la vez Basta ya de tratar de llevarnos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche y yo quiero partir Basta ya de mentirnos a la vez Basta ya de tratar de llevarnos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche y yo quiero partir Vendedora, vendedora de la calle Santa Fe Me vendiste una mentira como un tonto la compré Vendedora, vendedora de la calle Santa Fe Me vendiste una mentira de creer en el amor Yo te la compré con talón Y te di mi corazón Estoy caminando despacio, buscándola Entre la gente escondida Yo sé que estás Voy caminando y su nombre repito yo Quiero pedir solamente una explicación Está escondida de mí Entre la gente Está sin ganas de hablar Tan diferente Está y no quiere atender La estoy llamando Pues la he empezado a querer Yo ya no estoy jugando Yo ya no estoy jugando Ay amor Muere para empezar Otra vida si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar Tu nombre y no llamar Y caer rendido Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo ¿Cómo haré para aguantar De que tu nombre no nombrar Será un castigo Y que podrás soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito Y en la habitación Ya nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más para bañar Ciedadón Y que podrá querer Despertar Y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Hay amor Por siempre ¿Qué podré abrazar Por las espaldas Y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá mimar Igual que un niño ¿Qué cara te dirás Que terminan como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta frase Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar esos gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener el ronco Que se bañan la luz Y el amanecer Despertar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir Y el gusto A transpiración Al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Suscríbete! 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 Me preguntas Y te contesto Como un niño Con las manos Que te quiero Hasta el cielo Y mucho más de lo que imaginas Me sonríes de alegría o tal vez ¿Por qué no crees que tanto amor que te prometo No puede existir, pero te juro que es así Si me falta solo haré lo que nunca hice por un amor Por ti lloraría ¿Por qué te quiero? ¿Cuánto te quiero? Si una bala cruzara delante de ti Pondría yo mi pecho para demostrarte así ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Y es mi pecho y mi garganta, también mi corazón Se juntan todos ellos para gritarte hay amor ¿Cuánto te quiero? Y te voy a decir solamente una cosita Hay amor Te pregunto si me quieres y con un beso interrumpes Y me doy cuenta que no queda más nada que hablar Ahí nos comenzamos a amar Si me falta será mejor morir y enterrarme Que intentar olvidarte Porque te quiero ¿Cuánto te quiero? Si una bala cruzara por delante de ti Pondría yo mi pecho para demostrarte así ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Es mi pecho y mi garganta, también mi corazón Se juntan todos ellos para gritarte hay amor ¿Cuánto te quiero? ¡Ay amor! ¿Cuánto te quiero? ¡Ay amor! ¡Cuánto te quiero! ¿Cuánto te quiero? Amigo mío Nico Mattioli Rodrigo Capari Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Qué poquito tú me diste Solo un beso, solo un beso Por llevarte hasta tu casa Solo un beso, solo un beso Tú me hiciste entusiasmar Con un beso nada más Calentito yo me fui Con un beso, solo un beso Calentito al regresar Con un beso, solo un beso Calentito al caminar Con un beso, solo un beso Calentito y algo más Con un beso, solo un beso Y para la vieja escuela Hay amor O me dices que sí O me dices que no Pero dime algo de los dos O me dices que sí O me dices que no Pero habla Dame una razón Estás buscando Alejarte de mí Ya no quieres esa relación Estás buscando que me canse yo Y por las malas que te diga adiós Tú no conoces lo que es el amor Cuando se quiere con el corazón Cuando se da con los frenes Y como se canta la mejor canción ¡Ay amor! Ves, dale a la negra Tócale a la negra Se ha venido sola de perra al baile Ves, dale a la negra Tócale a la negra Y aprovecha que la noche está oscura Pero ten cuidado Que no te da la luna Que la lleven, la lleven lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleven, la lleven lejos Para tocarle a la negra Que la lleven, la lleven lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleven, la lleven lejos Para tocarle al enero Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con ese payaso que tienes tratando de querer Me confeso que no te haces el amor más de una vez Ni debes saber besarte donde vos ya sabes Me contó que señas mis besos y mi forma de amar Mis huevos al apagar las luces queriéndote encontrar Contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Si volvieras nunca podría dejar de imaginar Lo que hiciste con ese hombre seguro sin pensar Te olvidaste del amor por solo probar Una estúpida aventura que te salió mal Me contó que extrañan mis besos y mi forma de amar Mis huevos al apagar las luces queriéndote encontrar Le contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, con él ya no sabes cómo hacer Yo sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, con él ya no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas ¿Cómo necesito tu amor? Desde que no estás Desde que no estás Y si también la soledad Te hace dolor en pecho Siempre te he dicho lo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mí Y sola estés Porque no pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tu lección y el tema ha servido Para hoy sentir que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Me hace doler en pecho ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Me confieso que intenté Otras olvida Perdí el tiempo porque no hay ¿Quién se te puede igualar? Toda cosa que hago recuerdo Lo que he pasado contigo Tu lección que te me ha servido Para hoy sentir que te necesito Porque hoy Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Ven y quítame esta soledad Cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar Dónde estarás Si estarás bien o tal vez Me necesitas Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos piensas tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Ahora sí Para toda la Argentina y el mundo Nico Maffioli Y la de Leo Valdés Cumbia como es Ay amor Música Música Confesé que de niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Acerca del amor Pero hoy me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Música Romperán más de diez veces tu corazón Música Hasta Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final Música Con ella podrás formar un gran hogar Música Hijos y nietos con los años vendrán Música Y el amor que dentro tuyo llevarás Música No lo borra ni una tumba Música Una vez más Delio Valdés Nico Maffioli Música Música Llorarás más de diez veces por amor Música Romperán más de diez veces tu corazón Música Y ya que tanto sabes por qué no sos Música El que me acompaña hasta el final Música Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Música Llorarás más de diez veces por amor Música Romperán más de diez veces tu corazón Música Quizás por un tiempo no encontrarás Música Alguien que te merezca de verdad Música Música Sin querer muchas veces te caerás Música Con lo que menos pienses tropezarás Música Pero para el amor tú ya verás Música 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 Sentí miedo por lo que contó Música 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 Y el amor que dentro tuyo llevarás, no lo borra ni una tumba Una vez más, Delio Valdés, Nico Mattioli, con amor Llorarás más de diez veces por amor, romperás más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos, el que me acompaña hasta el final